Yo dejo lo que más quiero por seguir a una mujer Yo dejo lo que más quiero por seguir a una mujer Yo dejo lo que más quiero por seguir a una mujer Yo dejo lo que más quiero por seguir a una mujer Eso cuenta por las calles que escuchan ese violín entre montañas